Fuente de alimentación en computadoras La fuente de alimentación es la que transforma la corriente alterna en directa para que el equipo de cómputo pueda funcionar. Para comprobar que la fuente está funcionando correctamente, verifica que los cables de alimentación y de conexión a la tarjeta madre no estén rotos o que su material conductor esté expuesto. Compara el voltaje de salida de corriente directa con el diagrama eléctrico. Si es menor o no hay voltaje, significa que la fuente está dañada. Si encuentras cualquiera de estas fallas, tendrás que abrir la fuente para repararlas. Las fuentes de alimentación están revestidas con una carcasa de metal, por lo que tendrás que desatornillarlas para acceder a la tarjeta electrónica que llevan dentro. Adentro de la fuente de alimentación encontrarás Circuito de protección Rectificador y filtro de entrada Filtro de salida En el circuito de protección tienes que verificar El funcionamiento del plug de cable de alimentación Repasa con el cautín los puntos de soldadura Corrobora la continuidad entre el extremo del cable y los puntos de soldadura El estado del fusible Configura el multímetro para medir continuidad Coloca la punta negativa y positiva a cada extremo del fusible Si emite un sonido, significa que el fusible está bien En caso contrario, deberás sustituirlo por su equivalente El circuito rectificador se compone de un puente de diodos que convierte la corriente alterna en pulsos Y el filtro se compone de un capacitor para aterrizar la señal y evitar sobrevoltajes por corriente directa Para detectar fallas en el rectificador y filtro de entrada Conecta la fuente de alimentación a la corriente Mide el voltaje de corriente directa en el transformador del lado de la alimentación En caso de no existir un voltaje, desuelda el rectificador defectuoso con el cautín Y sustituyelo por uno nuevo del mismo valor Suelda el nuevo rectificador a la placa El filtro de salida se compone de un arreglo de capacitores con bobinas Sus fallas más comunes son Capacitores inflados Para resolver esta falla, desuelda los capacitores defectuosos con el cautín Y sustituyelos por capacitores nuevos del mismo valor, soldándolos a la placa Soldadura fría en cables de salida Repara el problema repasando con el cautín todos los puntos del circuito Si necesitas sustituir algún componente de la fuente y no encuentras la pieza en el mercado Busca en internet la pieza equivalente y sustituyela Después de terminar tus reparaciones, vuelve a atornillar la carcasa Si el costo de la reparación sobrepasa la mitad del precio de una nueva Sugírele a tu cliente la compra de otra fuente de alimentación Gracias por ver el video Gracias por ver el video